Como les mencionaba anteriormente, el axón tiene como función la propagación del impulso nervioso. ¿Y qué significa esto? Que la respuesta que se generó en el soma neuronal, en relación al estímulo que le llegó a la neurona a través de la adendrita, es decir, el soma neuronal elabora una respuesta en relación a esa información y el axón la conduce o hasta otra neurona o directamente hasta la glándula o el músculo. ¿Por qué digo que hasta otra neurona o hasta la glándula o el músculo? Porque vamos a ver que hay diferentes tipos de neuronas y según el tipo de neurona va a ser la función que cumpla. Esto que se ve acá en el axón como un engrosamiento es lo que recibe el nombre de mielina. La mielina tiene la función de recubrir el axón para aumentar la velocidad en la que se propaga el impulso nervioso. Sabemos que las respuestas nerviosas son respuestas muy rápidas y la eficacia se debe también a este recubrimiento que tienen los axones de mielina. Es como si fuera el recubrimiento que tiene un cable. Vieron que si uno mira un cable, en el interior se ven los alambres de cobre y tiene este recubrimiento plástico en el exterior. Bueno, la mielina sería como ese recubrimiento que tiene el cable y el axón serían como los alambres de cobre que hay en el interior.